Disfrutamos de cada pecado Nos reímos y lloramos Y nos vieron despeinarnos por ahí Nos comimos abocados Nos dormimos en los brazos De domingos de resaca por Madrid Y perdimos la vergüenza y las llaves Desmontamos cada calle del revés Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Nos reclaman los años si no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia, nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir A sentir A sentir Y me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia, nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir A sentir A sentir Con la miel en los labios Cualquier día la lluvia nos vuelve Cualquier día la lluvia nos vuelve